Adriana, yo voy a detenerme un poquito en lo de los hábitos saludables y a retomar un poquito el tema de José Ángel. Entonces estamos hablando, tú nos dices José Ángel, por muchos años fue un niño, el término es gordo, no queremos sonar despectivos, pero sí hay una diferenciación, hablábamos, no podemos permitir que a nuestros hijos por ninguna razón les cometan matoneo o se la monten, como decimos vulgarmente, pero también tenemos que entender que ser obeso no es saludable, es decir, ese es nuestro punto el día de hoy, ¿verdad? Entonces tú nos dices que José Ángel era un niño bastante gordito y esto le ocasionó muchos problemas. ¿Cómo empezó a ser la transformación de José Ángel y quién es José Ángel el día de hoy? Antes de que me contestes, yo quiero realmente felicitar a esta familia y a todas las familias que estamos haciendo un intento y un empeño por romper con cadenas, ¿no? Porque Adriana lo decía y yo me tomo un momentito, ella decía, yo fui gorda, mi esposo de pronto y entonces venimos de generación en generación, pero esto no significa que estemos condenados para toda la vida. Adriana y su familia hicieron un alto en el camino y hoy tenemos unos resultados extraordinarios. ¿Cómo es José Ángel hoy, Adrianita? Bueno, el problema de ser obeso le impedía a él de pronto ser ágil, el mismo matoneo lo llevaba a ser un niño muy encerrado, él se encerró más de pronto en la parte de juegos, de play, porque no quería salir, porque a él le fascina la piscina, pero él sentía que se le burlaban porque se le salió un gordito, porque se le veía la llantica, entonces él dijo, la única forma es, mamá, abrieron gimnasio, me voy para el gimnasio, me meto a fútbol. Él es un niño que de pronto no es el mejor en los deportes, pero intenta, él lucha, él se mete a fútbol, él se mete a básquet, él se mete a voleibol, él, así yo le digo, papito, pero es que hay que coger una sola cosa, y dice, mami, tengo que experimentar porque yo estoy en la edad en que tengo que experimentar a ver dónde me quedo, ¿sí? y lo bueno es que está experimentando con deporte, no con otras cosas, entonces eso es lo rico, que haya esa versatilidad aquí en Barichara de que los niños puedan escoger el deporte y lo saquemos de otras cosas que no los estaban llevando a nada bueno. Cuando estábamos hablando un poco con Elizabeth, afuera de cámaras, y cuando conversábamos hace un rato, tú decías algo de sacarlos de las garras de, que creo que es lo mismo que estás, arrebatarle a los niños, como madre de familia, ¿qué consejo le puedes dar a Adriana a los otros padres de familia que de pronto tienen situaciones con sus hijos de matoneo? ¿Por qué estamos haciendo estos programas? Porque son situaciones de nuestra comunidad en Barichara, no son de San Gil, de Bucaramanga, de otros lugares, es aquí. Entonces, ¿qué consejo tú le podrías dar a las mamás, Adriánita, que están entregándole a sus hijos a la resignación? ¿No? Pobrecito mi hijo, entonces yo mejor lo dejo a los play, a los juegos. Entonces, ¿un consejo para las familias? Mira, a veces no es para ningún papá de que los niños nos hacen berrinches, eso no es secreto. El niño me dice, si no me deja ir, entonces se pone bravo, se ofusca esto. Y él era un niño que por lo menos me volaba mucho para los play. ¿Yo qué hice? Si la forma es de irse para el play y si yo no le daba plata, yo voy a decir, si no le doy plata, de pronto lo va a buscar de otra forma o va a ir a que otra persona se la dé y quién sabe qué vaya a hacer por eso. Porque dejémonos de bobadas, pero en este pueblo y en muchos sitios ya se están presentando acosos de adultos a niños y de niños a niños. Entonces, decidimos comprarle el aparato en la casa. Entonces, después de que le compré el play y lo llevé a la casa, ya como que, ahí ya lo tengo, ya no me llama la atención. Entonces, mejor me voy a ir para el gimnasio, me voy a ir a hacer deporte y como que se lo arrebaté a eso que me estaba yendo, que me estaba yendo y yo veía por dónde rescatarlo. Entonces, ¿el consejo para los padres es...? Mira, hay que poner mucho amor en los niños. No es consentirles todo, pero sí es escucharlos. Cada palabra que ellos dicen a veces son alerticas que uno tiene y uno las deja pasar. Por muy ocupados que estemos, por mucho trabajo que tengamos, hay que dedicarles tiempo a ellos, que se van a acostar un abracito, una oración con ellos, preguntarles cómo les fue en la clase, cómo subo tu día, como dice él. ¿Cómo pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Sí, son preguntitas bonitas, pero que para ellos es muy importante que uno lo haga. Bueno, esto, de verdad que es muy grato para nosotros como Fundación Eduquemos Juntos tener estos testimonios para todas las familias, para toda la comunidad. Telenueve está haciendo un esfuerzo enorme porque empecemos de verdad a seguir aportándole a nuestros niños y jóvenes. Yo no quiero despedir esta pequeña entrevista sin agradecerle a Adriana y a su familia, a José Ángel, porque a veces también el oso no nos deja sacar las verdades adelante, sacar las verdades, decir las cosas. Entonces, no me da pena qué van a decir. Y esta es una mamá que es orgullosa. La Fundación Elisa Bedalba y yo y los entrenadores estamos orgullosos porque se me aguan los ojos, porque es muy emocionante ver a José Ángel. Ojalá que podamos, si Adriana nos lo permite, tomarle una toma a José Ángel. Pero es un niño súper simpático, es un caballero, es jovial, es alegre. José es un niño que de lo que yo le decía, llegar a pesar 87 casi kilos, en este momento está pesando 60 kilos. Y mide unos 75. O sea, que sí se puede con deporte, con hábitos de vida saludable, llegar a tener un mejor vivir. Porque es que uno dice, yo soy gordita y vivo bien, y no me importa. Y yo como, y como. Pero es que no es eso, detrás de eso vienen muchas cosas. Problemas psicológicos, problemas de salud, diabetes, muchas otras cositas que están encerradas ahí. Y de pronto nosotros los dejamos pasar y los dejamos pasar. Pero los niños ahorita son mucho más inteligentes que nosotros. Y ellos están, por lo menos el ver todo, hay una persona que lo tiene muy motivado y es su profesor, su instructor de gimnasio, y Jorjito. Entonces él dice, mami, mire ellos a dónde han llegado. Y dice, yo quiero llegar a ser como la roca. Inclusive tiene a la roca creo que de base, de ícono, y él es como su motivación. Entonces son cosas que son bonitas porque a ellos los motiva para llegar adelante. Muchísimas gracias. Yo quiero contar una anécdota pequeñita. Por ejemplo, en mi caso, Adriana, todos llevamos una cruz distinta. Adriana contó desde su experiencia. A mí no me gustaba el agua. Yo no tomo agua. A mí me toca así echarle una gotita de limón, lo que sea. Y era terrible. Y es un irrespeto hasta hacia la misma naturaleza. Y uno fomentando el deporte. Entonces un día de estos, el entrenador, Jorge, yo no sé qué les ha venido diciendo, pero mi hijo dijo que él no podía tomar más gaseosa. Me acuerdo porque tú lo hablabas ahorita. Y ahora en la casa todos estamos tomando agua. A mí no me gustaba. Pero no me quedé diciendo, no, es que a mí no me gusta y ya. Que a veces eso es lo que, es que yo soy así y ya. No, señores. Nunca es tarde para transformarnos. Nunca es tarde para ayudarle a nuestros hijos y ser ejemplo. A mí me toca tomar agüita porque yo tengo tres chiquitos que ellos son deportistas y deben tomar agüita. Entonces este es un espacio más de un momento más en el que podemos, esperamos poderle llegar a las familias de Barichara, a los Patiamarillos, a decirles. Y hay algo que nosotros no hemos entendido y es que a nosotros de pronto no nos enseñaron a comer verduras ni a comer saludable. Pero es que el niño no conoce, cuando él nace no conoce los sabores. Nosotros somos los que le vamos a enseñar a él a consumir las cosas. Entonces si yo desde pequeñito lo enseño a comer saludable, toda la vida lo va a hacer. Muchísimas gracias por este espacio. De nuevo un saludo. Nos volveremos a encontrar acá con otros invitados, con otras personas especiales que nos enseñen a vivir mejor. Barichara, hábitos saludables, ese es el lema de Telenueve, ese es el lema de la Fundación Eduquemos Juntos. Y en eso estamos tratando de encaminarnos. Muchísimas gracias, Adrianita. Y nos volverás a contar qué va a suceder con nuestro muchacho. Gracias a ustedes y a la Fundación por todos los logros que hemos obtenido con nuestro hijo mi esposo y yo estamos realmente felices con esta Fundación. Todos los papás los invito a que apoyemos esta Fundación porque es lo máximo, es lo máximo. Muchísimas gracias. Esto es lo que nos motiva a seguir adelante. Un beso enorme y hasta la próxima. Gracias.